El día de hoy particularmente vamos a hablar del mercado norteamericano y vamos a enfocarnos en el sector alimentario, que es uno de los grandes sectores que tenemos de exportación, y justamente el mercado norteamericano, que es, si no el principal, uno de los más importantes mercados al cual exportamos nuestros productos. También para fluir con esta presentación, vamos a dedicarnos a las preguntas al final de esta. Y si alcanza el tiempo, colocar algunos videos que me parecen muy importantes que podamos apreciar para sensibilizar un poco los temas relacionados al cuidado y no al cuidado de los alimentos que exportamos. A ver. Voy a empezar detallando un poco lo que es el contenido que vamos a ver el día de hoy. Comenzando con las exportaciones peruanas, siempre la parte estadística que muchas veces obviamos. En las consideraciones mundiales, en relación a los alimentos, todo lo que son tendencias y preferencias de los consumidores. Si bien, muchos estamos aquí para escuchar un poco de lo que son los requisitos obligatorios y no obligatorios del mercado norteamericano. Es muy importante contextualizar cuáles son, además de esos requisitos, cuáles son las tendencias en el mercado del día de hoy. También hablaremos muy brevemente de lo que es el valor agregado y la diferenciación de nuestros productos. Y luego ya entrando al tema principal, todo lo que son los requisitos para exportar alimentos a este mercado, como son los requisitos obligatorios y no obligatorios. Los requisitos obligatorios, los límites máximos de recibos, empleo y sigas, las normas y regulaciones de etiquetado que he actualizado especialmente para esta charla. Los rechazos, todos los tipos de rechazos y por tanto productos, empresas que han sido rechazados hasta el 2015. Hablaremos también sobre la ley de antibioterrorismo. Seguramente muchos han escuchado todo lo que es consiguiente a lo que es la FDA. Y también he actualizado para esta presentación todo lo que es la ley FISMA, que es la ley de modernización de inocuidad alimentaria para el mercado norteamericano, que este año ya entra en vigor a partir de septiembre para muchas empresas de nuestro país. Y también he actualizado esta información para ustedes. Si hay tiempo, vamos a detallar uno a uno lo que son las normas finales de esta ley. Y por último, vamos a hablar sobre los programas, las actividades, herramientas, informes, manuales, etc. que hayamos trabajado en el Departamento de Gestión de Calidad en el cual trabajo. Los programas destinados a exportar diferentes productos al mercado norteamericano, las actividades que hemos realizado para difundir lo que son esas regulaciones en el país, las herramientas informáticas que pueden ayudarlos a hacerse de más información, informes especializados, en donde hemos detallado ya con mayor precisión todo lo que se siente las nuevas leyes norteamericanas, y material de PROMPERÚ diverso. Bueno, para comenzar, y como ya lo había mencionado, podemos apreciar globalmente las cuestiones de exportaciones peruanas hasta el año pasado. Siempre se menciona que en el 2009 fue una de las mayores bajas por la crisis mundial, y desde ese momento hemos subido un poco, y luego desde el 2012 nuevamente hemos estado bajando en las exportaciones globales. Eso es global, no solamente en el mercado norteamericano. Eso se debe quizás a una política, a una tendencia mundial que se da en todos los países, de ser un poco conservacionistas, de consumir lo propio. Eso también es una tendencia que se está dando en el mercado norteamericano. Para ellos, un producto autóctono no es un producto de Estados Unidos, sino un producto de su estado. Ellos protegen bastante lo estado por estado. Esa es una tendencia actual. Luego tenemos la mananza comercial del sector agropecuario y agroindustria. Tenemos que, si bien las exportaciones globales han sido fluctuantes, todo lo que ha sido neta de la agroindustria ha ido aumentando desde el 2011 hasta el 2015. También menciona la balanza comercial, que es positiva, quiere decir que exportamos más de lo que importamos a Estados Unidos. Y un top de los cinco primeros productos agroindustriales, en el que podemos encontrar como primero el Sparrow, en su presentación de fresco o refrigerado, luego de ello están las uvas frescas, en el tercer lugar el aguacate, o llamado abocado, nosotros lo conocemos como palta, en el cuarto lugar está la quinoa, en el quinto las alcachofas, y dejando un 50% para otros productos. Estos son algunos de los productos mencionados, y aquí tenemos los espargos frescos, en el segundo lugar las uvas red globe, que son las uvas rojas, frescas, en el tercer lugar el abocado, la palta, y menciono, por ejemplo, en el séptimo lugar está nuestro mango fresco. Algunas consideraciones, ya para entrar a otro ítem, algunas consideraciones mundiales en relación a la alimentación. Bueno, esto tenía una evolución, que ha ido cambiando debido a diferentes factores, tanto económicos como políticos, y eso se basa en diferentes consideraciones. Uno, es el aumento de la obesidad, otro es el aumento de la población, ya que ahora tenemos un mayor rango de vida, hay mayor población que vive más de 65 años, y tercero, el incremento de nivel económico. Cuanto más acceso, o entrada de dinero tiene una familia, mayor es el consumo de alimentos que puede dar, ¿no es cierto? Aquí paso a hablar un poco de lo que son esas consideraciones anteriormente mencionadas, como es el caso de la obesidad, una obesidad muy elevada en la última década en Estados Unidos, como menciona, la obesidad sigue siendo un problema, ya no solamente entre adultos, ya no solamente entre adultos varones, sino que el porcentaje de mujeres, también está elevándose, y el riesgo de los niños, sufrir de obesidad, también se está elevando en los últimos años, y no solamente eso es a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos. También otra consideración, el aumento de la tasa poblacional, mayor a 65 años, que también mencioné, y el incremento del nivel económico, que pasé a comentar hace un instante, mientras más hay un ingreso, tiene un país mayor PBI per cápita, más se enfocan esos consumidores en consumir alimentos de mayor calidad, Bueno, aquí tenemos otra de las consideraciones a tomar en cuenta, que son, a primera vista, la apariencia o la presentación, como pueden ver, aquí tenemos unas cerezas, con una presentación muy llamativa, tenemos pimientos, ajís, lo que mencionaba, la preferencia de los consumidores, aquí tenemos, por ejemplo, manzanas en rodajas, su tendencia es la de consumir alimentos sanos, pero al mismo tiempo consumirlos rápidamente, entonces, en un supermercado, no en una de aquel, encuentran un producto de este tipo, y es consumido, es llamativo, en primer lugar, se puede hacer una ensalada de frutas, muy fácilmente, solamente combinar lo que ya está, lo que ya pasó por algún proceso de corte, etcétera, la preferencia de los consumidores, luego tenemos lo que viene a ser la quinoa, o mejor dicho, la maca, y la quinoa orgánica, algunos de nuestros productos, esas fotos fueron tomadas en Estados Unidos, y luego lo que viene a ser tendencia, lo mencioné antes, para el cuidado de la salud, lo que son las bebidas energéticas, ahora con nuestros productos emblemáticos, la lúkuma, la sacha inchi, el camu camu, esas son bebidas energéticas, y si pueden observar, en una esquina, tienen una calificación de gluten free, es un detalle más, es un requisito no obligatorio, una característica, que marca la diferencia en un producto, sigo mencionando las tendencias mundiales, como lo mencioné, esta parte la voy a mencionar, bastante más rápido, perdón si estoy corriendo, es porque quiero llegar a la parte, que nos interesa, que es la de requisitos y regulaciones, bueno, continuo, la masificación de los deshilos de vida saludable, en este caso estamos hablando de los superfoods, los granos andinos, sabemos que la tendencia en consumir esos alimentos, está creciendo a nivel mundial, y también en Estados Unidos, no hay restaurante de alta cocina, en que no haya un plato que contenga quinoa, en Estados Unidos, no importa si es un restaurante de cocina peruana, es un alimento bastante consumido, por una clase social más exigente, el incremento del consumo de fruta fresca, y hortalizas frescas, con el incremento de estos productos, como son la fruta fresca, y las hortalizas frescas, también aumentan los requisitos, para comprobar la calidad de estos, más adelante lo vamos a ver, en lo que son las regulaciones obligatorias, y como mencionaba, la exigencia en cantidad, de calidad, en cantidad, para poder abastecer un mercado, cierta cantidad de tiempo, la calidad, y la continuidad del abastecimiento, como ya lo dije, luego está la intensificación de crecimiento del canal retail, y la búsqueda de la estabilidad en la compra, aquí tenemos un artículo, que fue copiado de una revista, New Nutrition Business, que son las 12 tendencias, de mayor importancia, en el negocio de la alimentación, nutrición y salud, ¿cuáles son esas tendencias? que sea un alimento funcional, que además de que sea nutritivo, tenga alguna característica diferenciadora, entre sus propiedades, que tenga alguna cierta cantidad, de contenido proteico, que ofrezca gran cantidad de energía, que sea bajo en azúcar, eso podemos ver en el número 8, entre otros, también hablamos de la nutrición infantil, que está en el punto 12, esas son las 12 tendencias mundiales, y aquí podemos observar una estadística, también recogida de una revista norteamericana, sobre lo que son, no tendencias sectorizadas, no solamente las personas que decían cuidar o no su salud, esa es una estadística general, ¿qué buscan las personas, cuando entran a un supermercado? ¿qué es el primer producto que desean consumir, en general? Bueno, en mayor porcentaje podemos encontrar el world grain, que es el grano entero, también podemos encontrar como segunda tendencia, que sea un alimento bajo en sodio, y luego de ello que sea bajo en azúcar, que tenga alta cantidad de fibra, que no tenga preservantes, que no sea genéticamente modificado, que tenga bajas calorías, que el alimento no produzca obesidad, que sea natural, todas esas características, todas esas tendencias son a nivel mundial, y son generales, no solamente sectorizado, para ciertos estratos de un mercado. Luego tenemos el valor agregado y la diferenciación, ya estamos en el punto 3 y ya acercándonos. En este punto, ¿de qué quiero hablar? Bueno, son los nuevos retos, hay una mayor competencia, nuestros vecinos más cercanos, se nos están acercando en lo que es producción de quinoa, por ejemplo, diferentes preferencias de los consumidores, nuevos mercados emergentes, nuevos retos, y con ello nuevos patógenos, nuevas enfermedades, nuevas plagas a las cuales combatir, nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes, como es el caso de Estados Unidos, y las regulaciones que pasaré a explicar más adelante. Con la generación de nuevos patógenos, Estados Unidos tiene todo el derecho de proteger a su población de esas nuevas plagas, de esas nuevas enfermedades, de transferencia alimentaria, requisitos de calidad comercial exigentes. Aquí podemos observar cinco elementos diferenciadores, que son la innovación, la diversidad de productos, la calidad, el valor agregado y las marcas. Todo esto da una propuesta de valor. Y aquí podemos observar algo de valor agregado. Transformar un producto. Yo no solamente vender harina de maca, sino hacer un producto energizante, quizás, como lo es el producto de la izquierda. Es una bebida energizante. El otro son cápsulas. Aquí podemos observar más valor agregado. Por ejemplo, a la derecha, el valor agregado que le ha dado Bolivia a su quinoa. Quinoa con leche. Tetra Pax de quinoa con leche. Nosotros exportamos quinoa en grano. Quinoa sin transformar. Por supuesto. Sí. Ese es el valor agregado que le dan a su producto. Nosotros exportamos en fresco, materia prima, y ellos exportan un producto procesado, de mayor valor, y con una mayor ganancia también. Y marcas propias. Ese es un ejemplo que podemos dar. Lo tenemos. Ya. Listo. Me parece que sí. También es quinoa boliviana. Bueno, tendría que corroborarlo. Sí. Quinoa sala. En sala de quinoa. Ese es el producto ya pasó por una transformación. Pizzas o citrus. Sí. A ver, continuamos. Perdón. La humita. Las preguntas las vamos a contestar más tarde, pero te comento que no. Voy a explicar. Cada vez que hay un nuevo producto, que decíamos, no todos los productos pueden ser exportables. Tienen que tener un protocolo fitosanitario para seres exportables. Y eso demora bastante tiempo para que un producto perón no pueda ingresar a cualquier país, en verdad. Por ejemplo, recién este año, nuestro pimiento puede ingresar a Estados Unidos. Después de seis años, presentando diferentes estudios, es un trabajo de cenaza. Y, por ejemplo, la palta también demoró seis años en poder ingresar a Estados Unidos. Etcétera. Perdón, profesor, ¿el principio continúa en la gran situación en España? ¿Por qué no hay un Estado de Estados Unidos? Bueno, son particularidades, ¿no? Tenemos que, deberíamos derivar esa consulta a cenaza, quizás, que son los encargados de hacer estos estudios para conseguir un, este protocolo fitosanitario del que estoy hablando. Sí, bueno, este, bueno, retomando. Ya llegamos a la parte de lo que son requisitos para exportar alimentos y aquí vamos a a especificar un poco y quizás despegar algunas consultas que tengan por ahí generales. Requisitos generales obligatorios. ¿Cuáles son estos? Son los referidos a los que son en el mercado nacional y en el mercado de destino. Para el mercado de destino necesitamos, como ya mencioné, un protocolo fitosanitario. Fitosanitario es para productos frescos. Necesitamos también certificados para nuestro embalaje de madera, que tiene que haber pasado por un proceso de liberación de plagas. También tenemos que cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas, también llamados LMR. No todos los plaguicidas pueden ser usados en los escrutivos peruanos. En NASA tiene una lista de plaguicidas que pueden ser usados aquí. Y cada país también tiene sus propios LMR. Es la residualidad en el producto final fresco de un plaguicida. Que puede ser, su uso puede ser permitido, pero su residualidad no. Me dejo de entender. También está por otro lado la inspección en la aduana, en la aduana extranjera. Cumplir con otras regulaciones de acceso importantes y obligatorias, como son etiquetado, que también empezaré a dar más adelante. No exceder los niveles de metales pesados. Cumplir con la ley de antibioterrorismo. Cumplir con las exigencias regulatorias para los productos en conserva y de baja acidez. Y cumplir con las normas de origen. Si es que queremos beneficiarnos de los TLCs. Observé que en la presentación pasada están practicando lo que es conseguir un certificado de origen mediante el BUSE. Eso es un requisito obligatorio si es que uno quiere aprovechar esos TLCs. Los requisitos no obligatorios o también llamados normas privadas y voluntarias. Son requisitos que el mismo mercado no te va a exigir. Te lo va a exigir un cliente en particular. Son diferentes sellos, certificaciones de calidad. Muchos de ellos de estocenibilidad, que es una tendencia mundial que se está dando. Por ejemplo, para cierto mercado están los productos, el sello kosher, que es para consumidores de religión judía. O también el sello de calidad halal, que es para consumidores de la religión musulmana. O también podemos encontrar la huella de carbono, etc. Certificaciones orgánicas, gluten free, libre de gluten, etc. Estas dos diapositivas son generales. Luego voy a pasar a especificar más a fondo cada una de ellas. Por ejemplo, los requisitos fitosanitarios. Como lo mencioné hace un instante, no todas las frutas y hortalizas frescas pueden exportarse debido a restricciones fitosanitarias que pueden encontrarse en cada país. Se establecen protocolos fitosanitarios por producto y mercado. Y en algunos casos puede incluir tratamientos cuarentenarios. Como por ejemplo, hasta este año, nuestro espárrago fresco tenía que pasar por un tratamiento de desinfección por murmuro de metilo. Este año hemos conseguido que nuestro espárrago ya no pase por ese tratamiento. Es decir, menos gastos en ese proceso y además que el producto va a tener mayor vía en anaquel, ya que este producto, si bien desinfectaba, también reducía las propiedades del espárrago en sí. Ese es un punto actual que comentar. También existen medidas fitosanitarias implementadas a nivel internacional, como son las NIMF 15, que es justamente lo que comenté para todo lo que son embalajes de madera. Todo lo que es el embalaje de madera tiene que ir sellado y bajo una cierta regulación en especial. ¿Cómo saber qué producto puede ingresar a Estados Unidos? ¿Qué producto ofrezco? Bueno, aquí les dejo un link que está por país, por región, por país. Y también pueden hacer la búsqueda a un producto en específico para saber cuáles son los requisitos fitosanitarios que requiere este producto. Si no aparece aquí, el mercado norteamericano no permite el ingreso de este producto. También tenemos su contraparte en lo que es ENASA, que más adelante voy a mencionar. Abajo de este link, que puede entrar, es lo primero que se visualiza cuando ya buscas un país determinado. Por ejemplo, aquí buscan la naranja como fruta. Y como resultado te dan todo el protocolo fitosanitario que necesita cierto producto en particular. No, me hubiera encantado hacer un ejercicio en línea, pero en ese momento, uno, que estamos corriendo con el tiempo, y dos, que ese es... No, eso es una diapositiva. Es una diapositiva. Si usted gusta hacer una búsqueda particular, abajo está en el link. Claro, del USDA y está regulado por el AFIS. Como mencioné, es una diapositiva. Me hubiera gustado hacer un ejercicio en línea para que puedan observar, pero básicamente es eso. Algunos tratamientos cuarentenarios, tratamiento en frío, tratamiento en brumuro de metilo, que ya mencioné que nuestro espárrago está excepto. Tratamientos hidrotérmicos, como es pasar nuestro mango por agua caliente, que si bien es un requisito obligatorio, también reduce las propiedades del mango. Pero es obligatorio para Estados Unidos. Y aquí también les dejo un link de Senasa, en donde pueden buscar, se van a la segunda opción, que es exportación. Eligen un producto en particular y un destino. En este caso, han buscado naranja. Sale todas las partidas salenciales que contienen la naranja. Han elegido el país de Norteamérica. País de origen Perú, el nuestro. No hay otra opción tampoco. Y te sale ese resultado. Es el requisito fitosanitario de exportación. Todos los requisitos, en general, que requiere, por ejemplo, la naranja, para ingresar a ese mercado. Como son requisitos fitosanitarios, las regulaciones de plagas reguladas, la declaración adicionales, tratamientos cuarentenarios, etc. Requisitos etiquetados también. Entonces, el portal de Senasa, que abajo está el link, también les puede ofrecer toda esta data. Embalajes de madera, como ya lo comenté. Una norma internacional que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional. Se llama NINF 15. Se aplican los palets, la madera estiva, las jaulas, los bloques, barriles, cajones, tablas de carga, collarines, palets, etc. La entidad que controla, esta norma es el Senasa. Tiene diferentes, aquí les dejo un link, donde pueden descargar la norma NINF. Y también hay un directorio de las empresas que pueden aplicar ese tratamiento y están reguladas y controladas por el Senasa. No todas las empresas pueden aplicar ese sello a los embalajes de madera. Solamente las que estén dentro del directorio de Senasa y está actualizado hasta marzo de este año. Senasa se encarga de actualizar este link continuamente. Es por eso que este les va a servir bastante. Continuamos. Como ya lo mencioné, los límites máximos de residuos de plaguicidas. ¿Qué son los LMR? Como ya lo mencioné, es el residuo que queda de un plaguicida aplicado a un cultivo, en el caso de un producto fresco. ¿Cuáles son los riesgos? La ingesta de cantidades superiores a las establecidas tiene terribles efectos sobre la calidad humana. Como son el Parkinson, el cáncer o la reprotoxicidad. ¿Qué establecen los LMR? ¿Quiénes los establecen? En primer lugar, se estudia la toxicidad de una molécula y usos de las mismas sobre distintos cultivos y alimentos. Los LMR están regulados para cada país, es más, para el Perú también, y son diferentes para cada destino. ¿Cuál es la importancia de su cumplimiento? Cualquier producto que no cumpla con los LMR de una región es bloqueado y en muchos de los casos destruido. Más adelante lo vamos a ver en la parte de rechazos, pero no cumplir con los LMR es razón de muchos rechazos de nuestros productos frescos de Estados Unidos. Van a ver qué gran porcentaje tiene este rechazo, compartido con las fallas inetiquetadas. Otra de sus importancias, como ya lo mencioné, cualquier producto que no cumpla con esta condición obligatoria es bloqueado en un país. Luego, actualicé para ustedes lo que es una nueva ley de etiquetado y tabla nutricional de alimentos para Estados Unidos. No nos va a aplicar inmediatamente, lo más probable, ya está seleccido que va a aplicar desde el 2018. ¿Qué son estos? ¿Cómo ha cambiado la tabla nutricional? Aquí menciono punto por punto los cambios más relevantes y aquí se ve un ejemplo práctico, donde se compara un contenido antiguo con un contenido moderno, una etiqueta moderna. ¿Cuáles son estos cambios? Se resaltan las declaraciones de calorías, porciones por envase y tamaño de la porción. Aquí lo podemos ver, en el lado derecho, en la nueva etiqueta, se ha resaltado, por ejemplo, 230 calorías. En la etiqueta de la izquierda está muy pequeño, ni se ve. Y en cambio en la etiqueta derecha ya podemos apreciarlo. ¿Esto para qué? Para que un consumidor de Norteamérica pueda saber elegir y diferenciar un producto de otro en base a este dato. Y también podemos apreciar que se han actualizado lo que son las porciones y el contenido de esas porciones. Otro de los cambios incorporados. Ahora se da el uso del porcentaje de valor nutricional, denominado porcentaje de B, o Daily Value, valor diario. Que son los niveles promedio de nutrientes para una persona que requiera 2.000 calorías al día. Como ejemplo, si un alimento con 5% de Daily Value de sodio proporciona el 5% del sodio total que la persona debe comer en un día. En base a eso, un consumidor puede tomar una decisión. Otro de los cambios en esa nueva etiqueta. Tenemos que ya no es necesario especificar el porcentaje de la vitamina A y la vitamina C. ¿Debido a qué? Debido a que para el mercado norteamericano ya no es importante, ya que no sufren de déficit en ese tipo de vitaminas. No les interesa qué porcentaje tenga, qué porcentaje presente. Ya que su propia alimentación no presenta déficit. Lo ven irrelevante. Pero sí, la vitamina D y el potasio tienen que estar diferenciados en esas etiquetas. Al igual que desagregar lo que son la aplicación de azúcares añadidos a un producto. Reducción en la cantidad de azúcares agregados. Se mostrarán los azúcares añadidos debajo de las azúcares totales. Eso lo podemos ver al lado derecho. Cambio de nutrientes requeridos. Tenemos cantidades reales declaradas. Otro de los cambios es que al final, en la nota de pie, se va a tener que agregar un cierto texto donde se especifica y se define lo que es el daily value, que es el porcentaje de valor nutricional. Como ya le mencioné, la mayoría de los fabricantes de alimentos deberán poner en uso la nueva etiqueta a partir del 26 de julio del 2018. Todavía. Pero si han prestado, bueno, cuando retrocedan y vean la presentación con más detalle, se van a dar cuenta de que los productos que les mostré ya aplican estos cambios. En Estados Unidos no esperan a que les llegue el día de cumplimiento para poder aplicar estos cambios. Y en Perú también. Hace poco he estado revisando algunas etiquetas y ya están cumpliendo con las nuevas exigencias. Y me parece perfecto. Además de ello, la FDA, Food and Drunk Administration, planea emprender labores de difusión y educación sobre los nuevos requisitos. En todo concerniente a lo que se ha etiquetado. Y luego pasamos a lo que son los rechazos de exportaciones hace el 2015. Porque nosotros lo vemos a un nivel anual. Los rechazos se actualizan mes a mes. Hasta el momento tenemos los rechazos del mes anterior, de junio. Pero queremos aquí verlo a nivel anual. Aquí les dejo el link. Abajo de esa imagen. Esa es la primera página que se van a encontrar. Que es Import Refusal Report. Donde pueden colocar un cierto mes y cierto año para poder hacer un estudio de rechazos. Pero aquí lo tenemos. ¿Qué más pueden encontrar? Una vez colocan, por ejemplo, aquí se colocó diciembre de 2015, el año pasado. Hay una relación de países. Buscamos Perú y encontramos que solamente en diciembre del año pasado hubo ocho rechazos. O ocho rechazos de contenedores. Es un ejemplo práctico. Me hubiera gustado también hacerlo en línea, pero ahí nos demoramos un poco. Y básicamente es lo que van a ver. Una vez seleccionado Perú, se va a visualizar esto. Donde ven unos cuadros en azul, es el nombre de la empresa rechazada. Ahí lo censuro. Pero ya cada uno puede buscarlo, ¿no? Sale la razón. Está codificado el motivo del rechazo. Más adelante vamos a ver cuáles son. Aquí podemos observar una estadística. Que son los nueve motivos de rechazos encontrados en 210 ocasiones solamente el año pasado. ¿Cuál es el mayor porcentaje de rechazos? Pesticidas. LMR. Como ya lo mencioné, es en gran cantidad el mayor motivo de rechazos de nuestros productos. No cumplir con una exigencia que ya está condicionada. No es alternativa ni es negociable. Y aún así, el 34% de los rechazos totales son por ese motivo. El 28% por suciedad de un producto mal embalado, etc. El 20% por haber tenido procesos no higiénicos. Y el 10% mal etiquetado. Solamente por un mal etiquetado detienen un contenedor. ¿Y qué tiene que hacer un exportador en ese caso? Reetiquetar o reexportar el producto. Y asume gastos que pudo haber fácilmente evitado. En un 3% ya bajando están apariciones de salmonella o usos de colorantes inseguros. Por ejemplo, en un 2% el no en inglés. Esa es la traducción oficial. Se refiere que en la etiqueta no usaron inglés. Que lo mandaron como un producto peruano. No especifican. No especifican. O sea, esas son traducciones particulares. Y cada una de ellas tiene una codificación. Pero no especifica cuál ha sido el motivo particular. Cada empresa va a ser notificada para que puedan intervenir. Y aquí tenemos, bueno, continuando. Con estos rechazos del año pasado. Esos son los 16 productos rechazados en 211 ocasiones. ¿Cuál es el mayor porcentaje? El perico. No, perdón. El perico y la lechuga comparten en un porcentaje igual. Uno de los productos es de pesca y el otro producto es fresco. Seguramente la lechuga, el MR y perico por ahí podría ser salmonella o algún otro. O que esté sucio, etc. Luego tenemos las alberjas, que también el MR. Té de hierbas, etiquetado podría ser. Quinoa, el MR. En quinoa siempre hay intenciones justamente por ese motivo. Los límites máximos de recibos. Esos son los productos. Es una estadística de todo lo recopilado. O sea, si recopilas mes a mes esta información, podemos hacer esa estadística. Continuando, tenemos lo que es la llamada Ley contra el Bioterrorismo. Seguramente más de uno ya ha escuchado lo que es la Ley contra el Bioterrorismo, lo que es el FDA. ¿Qué es esta ley? Bueno, a partir de los eventos del 11 de septiembre del 2011, que ya conocemos todos, la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos, el gobierno, se dio cuenta que el siguiente ataque iba a ser bajo otro concepto. Yo no iba a ser un ataque terrorista a esa escala, sino que iba a ser un ataque terrorista a nivel alimentario. Mucho más sensible y de mucho mayor margen. Ante estos eventos, la FDA, la Food and Drug Administration, que es la entidad norteamericana que regula el ingreso y comercialización de todo lo que son alimentos, que no es la única. Por ejemplo, la FDA más ingerencia tiene en productos procesados, la EFIS en productos frescos. Publicó dos normas. Uno, que es el registro de la empresa o planta procesadora ante la FDA. ¿Qué significa esto? Es registrar nuestra planta, nuestra facility. En la traducción vendría a ser un... No solamente una planta procesadora, también podría ser un almacén en donde se haya elaborado o almacenado un producto procesado y generar notificación previa. Voy a especificar... Voy a especificar con más detalle qué son estos dos requisitos. Bueno, si no me alcanza el tiempo. ¿Qué tiene que hacer una empresa para hacer un registro de planta? El primer paso... ¿Y quién es el responsable de hacer un registro de planta? En este caso, el primer paso es generar un usuario y contraseña ante la FDA. ¿Quién es el responsable de hacer esto? Un exportador y un procesador. No solamente un procesador, si exporta. ¿Cuál es un requisito previo? Ninguno. ¿Cuál es la facilidad? Es tan sencillo como crear un correo electrónico. ¿Cuál es la información requerida? El nombre, las direcciones de un representante de la empresa. Nombre, direcciones de la empresa, correos, teléfonos, etc. ¿Qué tienes como resultado? Un usuario y una contraseña. Aquí tengo un pantallazo de resultado de ese procedimiento. Tengo censurado el nombre del usuario. Porque cada uno es particular. Luego de ello, se genera, si eres procesador, generas un registro de planta. ¿Quiénes son los responsables? Como ya comenté, un exportador, si también es procesador y los procesadores. Y las empresas que procesan. ¿Por qué los procesadores si no exportan? Porque en un siguiente paso, si tú le brindas maquila a una empresa que exporta, tienes que darle el código de registro de tu planta a ese exportador cuando te lo solicite. Para que él pueda hacer su procedimiento adecuado ante la FDA. ¿Cuál es el requisito previo? Haber hecho el paso uno. Tener un usuario y contraseña. Este paso. Dentro de este usuario y contraseña, uno ingresa y puede realizar un registro de una planta. ¿Cuál es la información requerida? Tener un agente o representante de la empresa en Estados Unidos. Esta gente puede ser ajeno o no al negocio. En muchos casos, las personas hacen uso de un importador, un broker, algún familiar. Cualquier persona residente en Estados Unidos. Lo aconsejable es que sea un partner del negocio. Algún socio. Porque va a ser la primera persona de contacto que va a tener el FA con tu registro de planta. Justamente entre el día de ayer y hoy, tuve una consulta bastante particular sobre este punto. Me gustaría comentarles, no sé si el tiempo nos alcanza. Es muy sensible que los datos de tu agente de Estados Unidos estén actualizados. Realmente, el día de ayer, una empresa me dijo que tenía un contenedor en tránsito que llegaba el día de hoy. Y nos comentaron que su número de registro de planta estaba invalidado. ¿Por qué el FDA lo invalidó? Porque justamente cuando uno registra una planta ante el FDA, da permiso a un ente extranjero para que ellos te visiten y verifiquen la calidad de tu producción. Y la primera persona de contacto es el agente. Bueno, en su registro de planta, esa empresa tenía un agente con un correo electrónico caduco. Entonces, el FDA quería inspeccionar esta planta. Entra en una bolsa, en un sorteo, querían inspeccionar esta planta y no pudieron ubicar al agente. Solamente por esa razón, invalidaron su número de registro y esta empresa corrió el riesgo de no poder ingresar su contenedor, que tenía un costo de 30 mil dólares a Estados Unidos. Y nos llamaron muy preocupados. Por suerte, actuaron, se podría decir, con un día antes de que suceda todo y pudieron rectificar los datos de su agente. El FDA se contactó con ese agente, verificaron que sí vivía en Estados Unidos, que era un agente autorizado por la empresa, y validaron nuevamente su registro de plantas y pudieron ingresar su contenedor. Eso me lo comentaron el día en la mañana. Es bastante sensible esa parte. Por eso no es muy recomendable, por ejemplo, que un agente tuyo sea un familiar o un broker o un importador. Porque es una persona que tiene que estar bastante atenta a cualquier comunicación del FDA. ¿Cuál es el resultado de ese procedimiento? De poder registrar tu planta productiva o tu almacén en esta página. Como resultado, te exignan un código de 11 dígitos, que es el llamado número de FDA, número de bioterrorismo, etc. Ya seguramente habrán escuchado ese término en alguna exportación, les habrán pedido sus importadores el número de FDA urgentemente. Como resultado de este trámite, te exignan este pantallazo y su número de registro es tal, 11 dígitos. Tiene una caducidad de dos años. Cada dos años tienes que actualizar tu registro de planta. Luego de ese paso, y como ya lo mencioné en ese punto, uno es el registro de planta y otro es la notificación previa. ¿Qué es la notificación previa? La notificación previa es un aviso previo que le tienes que hacer al FDA antes de que un contenedor tuyo llegue a puerto. Es un aviso para que ellos estén atentos a la llegada de tus productos. Lo podemos ver en un ejemplo en la parte derecha. ¿Quién es el responsable de hacer este trámite, que es gratuito? ¿Quién es el responsable de hacer este trámite? El exportador. Muchas veces lo hace el mismo importador por desconocimiento del exportador. No quiere esperar que tú aprendas a hacerlo, entonces te pide tu número de registro de planta y él mismo lo hace por ti. Que no está bien. No es una práctica sugerida. Es más importante y sugerible que uno mismo lo haga. ¿Cuál es un requisito previo? Tener un usuario y contraseña, que es el paso uno, y haber hecho un registro de planta, que es el paso dos. Si eres exportador, el registro de planta se lo pides a tu maquila. Porque obviamente tú eres exportador nada más. Si eres exportador comercial, si no procesas, no tienes ninguna planta que registrar. Entonces le pides el registro a tu maquila. Y está en la obligación de dártelo. ¿Cuál es la información requerida para generar esa notificación previa? Es una notificación previa de... Por lo general eres un PDF de una hoja. La información que se requiere. El Bill of Lading, o el BL. Creo que vieron un ejemplo anterior en la presentación, desde unos instantes. El BL Master, el Airways Bill, que es también el certificado, pero cuando la exportación es vía aérea. Y este formulario que se llama 10 más 2 ISF Form. Que es un certificado que se le entrega a la aduana. De donde tiene todos los datos resumidos del BL. Así que podría entrar a cualquiera de los dos. ¿Cuál es el resultado? La prior notice o notificación previa. ¿Cuándo se debe realizar? Obviamente cuando haces una exportación. Pero, ¿cuáles son las fechas? Entre 15 días antes de que tu cargamento llegue a puerto. Entre 15 días antes y 2 horas antes si es por vía terrestre. Que no sea. Si es 4 horas antes si es por vía aérea. Y 8 horas antes si es por vía marítima. Muchas personas nos llaman a solicitar este apoyo cuando el buque está a una hora de llegar a destino. Pero todavía se puede. En muchos casos hemos logrado salvar ese tipo de exportaciones. Más requisitos para alimentos. En este caso, conserva. La FDA exige que todos los fabricantes nacionales y extranjeros de alimentos envasados en recipientes herméticos cerrados, catalogados como de baja acidez o acidificados. Es otro tipo de registro diferente al registro de tu planta para el caso de productos de baja acidez. También es un registro central de FDA, pero es un formulario distinto. Y es mucho más complejo. Luego. Bueno. La ley de modernización de inocuidad alimentaria. O también llamada FESMA. O FISMA. ¿Qué es? La ley. Esta ley FISMA fue firmada por el presidente Barack Obama en el 2011. Es una de las reformas más importantes para el sector alimentario de los últimos 70 años para dicho país. ¿Y a quién aplica? La ley FISMA afecta a toda empresa que produce o procesa alimentos y los exporta a Estados Unidos. Ojo, lo que nosotros conocemos como un proceso primario y que no es un proceso tal cual, Estados Unidos ya lo considera un alimento procesado, como por ejemplo la quinoa. El deshidratado para nosotros no es un proceso que cambie sus propiedades, pero para Estados Unidos sí es un proceso. Entonces, ¿qué actualidad trae la ley FISMA? Bueno, no es para asustarse. Son siete normas finales que traen la nueva ley FISMA. Y cada una tiene diferentes responsables. Vamos a especificar, si hay que hacer el tiempo, brevemente cada una de ellas. Como lo mencioné, en el marco de esta ley se han promulgado siete nuevas normas finales que son estándares para el cultivo y cosecha, empaque y almacenamiento. Esta aplica a productos frescos y fue publicada en noviembre del año pasado. Entra en vigor recién el próximo año para productos frescos. ¿Qué regula? ¿Qué busca controlar? Busca regular la calidad microbiológica del agua. El agua que se utiliza en campo, cuando los trabajadores lavan sus manos en campo, tiene que ser agua potable, el agua con la que se limpia. El ingreso al campo de animales salvajes y domésticos. El uso de este alcohol fresco, compost y fertilizantes. Y la capacitación de trabajadores en temas de salud e higiene. Yo voy a hablar de una de las normas finales. Una que hemos estado difundiendo con mayor fuerza, ya que en septiembre de este año ya aplica a muchas empresas. Las voy a hablar después. Primero voy a dar un resumen de las siete normas y luego ya me enfoco más en esta que es importante. Justamente es esta. Controles preventivos para alimentos de consumo humano. ¿Aplica para qué? ¿Para quiénes? Las plantas procesadoras de alimentos para consumo humano. La tercera es para consumo animal y son casi idénticas. Así que voy a... Puedo decir las características de las dos sin ningún problema. ¿Qué te exige? ¿Qué regula? Implementar un sistema de inocuidad de alimentos que incluyen el análisis de los peligros y controles preventivos basados en riesgos. Creo que todos aquí conocemos lo que es el HASAP. Que está basado en puntos críticos de control. Bueno, para Estados Unidos y en lo que es procesos... En lo que es alimentos procesados, ese enfoque, que es el HASAP, ya queda un poco desfasado. No quiere decir que no tenga validez, pero ellos han actualizado, han mejorado el HASAP y lo han llamado hard PC o hard PC. Que está enfocado en controles previos. Más adelante voy a hablar de esta nueva regulación. Control de cadena de suministros. Y se actualiza la definición y aplicación de las buenas prácticas de manufactura actuales. Current Global Manufacturer Practice. Y es exactamente... No es idéntica, pero es muy parecida a la que controles preventivos para alimentos de consumo animal. Esas son la segunda y la tercera norma. En la cuarta norma... ¿Cómo se llama la cuarta norma? Programa de verificación de abastecedores extranjeros. ¿Y a quién aplica esta norma final? A importadores. ¿Qué sucede con el FDA? El FDA no... Su porcentaje de visitas que hacen a todas las plantas a nivel mundial es mínimo. No pueden visitar a todas las plantas que registran sus instalaciones entre el FDA. ¿Qué buscan? Buscan que los importadores también sean responsables. Hasta este año, cuando había alguna incidencia, alguna enfermedad causada por alimentos en Estados Unidos, ¿Quién era el principal responsable? El exportador. Ahora va a tener igual responsabilidad el importador. Es por eso que el FDA le da esa tarea a los importadores de poder verificar, de tener un control, un registro llamado Programa de Verificación de Abastecedores Extranjeros para poder controlar que precisamente sus proveedores apliquen la norma 1 y la norma 2. Esa es la responsabilidad de los importadores. ¿Qué contempla? Verificar que sus proveedores extranjeros estén produciendo alimentos de una forma adecuada. Verificar que los proveedores cumplan con los controles preventivos o las regulaciones según el producto. Y asegurar que los alimentos no estén adulterados y mal etiquetados respecto a la reutilización de alérgenos. Para el caso de adulterados, adulteración, esa es otra norma final. También esa norma fue aprobada en mayo de este año y es la séptima norma. Que también el importador va a tener que verificar que su cliente cumpla con esas normas. Entonces le dan un brazo legislador al importador. La quinta norma, transporte higiénico de alimentos para consumo humano y animal. ¿Quiénes son los responsables o para quién aplica? A los transportistas de alimentos de consumo humano y animal, pero dentro de Estados Unidos. O sea, no aplica para los contenedores de embarcos. Si la responsabilidad del proveedor está hasta el puerto o hasta antes del puerto, no aplica para ellos. Pero sí, las empresas de transporte van a tener que cuidar bastante la inocuidad, la limpieza de sus camiones, etc. Pero dentro del mercado, dentro del país norteamericano. La sexta norma, acreditación de terceros para auditorías de inocuidad alimentaria. Para quienes aplica, para organismos de certificación de terceros. Como les comenté, Estados Unidos no puede llegar a todas las empresas. Entonces generó una norma final para que las certificadoras, esta norma es voluntaria. Para que las certificadoras extranjeras de cada país puedan cumplir con esta norma. Y poder tener un brazo de la FDA en cada país. Y poder inspeccionar tus plantas a fin de ver que cumplas con el HARPC. El HACCP es certificable. Tienes un sello en tus productos, en tu planta. El HARPC no. El HARPC todavía no es certificable. Es más que nada verificable. Por los brazos que vaya a tener el FDA en cada país. A comienzos de este año, muchas empresas fueron visitadas por agentes del FDA y de Senasa. Justamente porque el FDA quiere ver con quién salía. Para poder verificar todas las plantas que están registradas. Quiere ver si salía con la parte nacional. Y todos sabemos que el Senasa tampoco puede llegar a todas las empresas. O lo más probable es que salíe con la parte privada, que son las certificadoras. Y esta aplica para ellos. Perdón. La sexta, que es la acreditación de terceros. Establece un programa voluntario para la acreditación de organismos de certificación de terceros. También conocidos como auditores. Para llevar a cabo auditorías de seguridad alimentaria, etc. La séptima norma en la que mencioné que ha sido aprobada hace un par de meses. Estrategias de investigación centradas en la protección de alimentos contra la adulteración intencional. Me dicen que yo tengo 10 minutos más. No sé cuántas diapositivas me quedan. ¿Cinco minutos? Ya, a ver. Sí, todavía me falta regular. Pero, bueno, seguimos. Este. Ya, bueno. Ya perdí el hilo. ¿Perdón? Sí, tengo videos. Pero no sé si me cansa el tiempo. No sé cómo están ustedes de tiempo. Por eso, prefiero terminar con la presentación y si acaso deciden algunos quedarse o llevarse los videos, aquí los dejo copiados. También los encuentran en YouTube. Pero no tengo los links. Así que, si alguno desea llevarse los videos, son importantes sobre todo para sensibilizar a sus, a los colaboradores de cada empresa. Son casos prácticos, entrevistas a personas que han sido afectadas por alguna enfermedad de transmisión alimentaria en Estados Unidos. Muchas veces podemos ver estadísticas, ya me fui del tema. Muchas veces podemos ver estadísticas, podemos saber que tantas personas, tanto porcentaje de personas han muerto en Estados Unidos por alguna contaminación alimentaria y siguen siendo cifras para nosotros. Pero los videos que tengo aquí, que quizás alguno desea llevarse, son casos, entrevistas a personas que han, población vulnerable, niños de menos de 3 años, personas ancianas de más de 70 años que han sido afectadas por esas enfermedades. Entonces, cuando tú ves casos prácticos, ya es un poco más sensible. Cuando ves las vidas de las personas que fueron interrumpidas por ese tipo de eventualidades, ya nos obliga a preocuparnos mucho más y a tomar conciencia sobre lo que es todas esas normas de inocuidad alimentaria. Bueno, esa es la norma final que les dije que iba a explicar un poco más, a ver si me alcanza el tiempo en 5 minutos a otro lado. Esa es la segunda norma, la que les comenté que aplica para procesos, para alimentos procesados, que es el HARPC. El análisis de peligros y controles preventivos basados en riesgos. Aplica para todos los productos alimenticios procesados que tengan como destino Estados Unidos. Es un nuevo enfoque de HACCP, que como ya lo mencioné, es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Y aquí podemos observar las 5 principales diferencias que tiene el HACCP con el HARPC. ¿Cuáles son? Así como el HACCP, el HARPC también tiene que involucrar a tener un producto final, un manual. Manual HARPC. Y quien es el encargado de validarlo y aplicarlo a la empresa es una persona llamado individuo calificado. Esta persona, más adelante lo hablo en la tercera diapositiva. Esta persona, individuo calificado, tiene que haber pasado y aprobado un curso estandarizado del FDA. Y el curso tiene un costo. Ya lo están dictando en Perú para ciertas empresas, sobre todo para las empresas más grandes que ya van a tener que cumplir con esta exigencia en septiembre de este año. Continuo. El HARPC incluye peligros radiológicos. Está basado en controles preventivos, controles preventivos basados en riesgo, ya no en puntos críticos de control. También se somete a reanálisis cada tres años y registros de dos años, de mínimo dos años. Y no aplica para jugos ni el sector pesca. Porque jugos y el sector pesca sigue evaluado por el HACCP en esos sonidos. Así que, en esos dos sectores, esos dos productos no aplica el HARPC. Para muchos de los otros, sí. Como les mencioné, el manual HARPC necesita un contenido. No es estandarizado. El FDA no te ha dicho, tienes que hacer un manual HARPC, pero no te ha dado los puntos, no te ha dado el índice. Pero sí te da lo que debe contener en general. Debe contener un plan de seguridad alimentaria, tiene que tener análisis de peligros, controles preventivos, plan de retiro o RICOL, que sucede cuando te rechazan un producto, la vigilancia, monitoreo, las acciones correctivas, la verificación y un programa de cadena de suministros. Esos son los nueve puntos que debe contener un manual HARPC. Lo mencioné hace un instante, lo que es un individuo calificado. ¿Qué es un individuo calificado en controles preventivos? O QI. La norma exige que algunas actividades sean ejecutadas o supervisadas por un individuo calificado en esos controles. Esta persona no solo debe contar con la educación, capacitación o experiencia, o la combinación de estos, sino que las plantas de procesos deben poder evidenciar que el personal, que esta persona, ha recibido una capacitación específica para las actividades y responsabilidades que asumirá relacionadas con higiene y noquidad alimentaria. Específica en el rubro. ¿Qué quiere decir? Así como en el HACCP, el HACCP también tiene un equipo multidisciplinario dentro de una planta productiva. No quiere decir que el individuo calificado va a hacer todo. Él va a ser el jefe de un equipo. Y solamente él tiene una firma y una codificación que va a poder poner en su manual. ¿Quién va a validar esos manuales? Pues, el importador, como ya lo mencioné antes, el importador ahora también tiene esa injerencia, esa responsabilidad, y es el importador el que se va a ver obligado de corroborar si tú cumples con esas exigencias. Para muchos de los que estamos acá, no va a aplicar sino hasta dentro de dos o tres años. Septiembre del 2018, perdón, 17 y 2018 y más adelante. Las empresas mucho más grandes son las que ya tienen que cumplir las exigencias este año. Y aquí lo define. La FDA también define el nombre, el tipo de empresa y cuál es la característica de ella. Por ejemplo, las empresas muy pequeñas son menos, que exportan menos de un millón en promedio de ventas zonales. Ellos van a tener que cumplir en el septiembre del 2018. Que si tú exportas menos de un millón en general, tienes que cumplir con esta norma en el 2018 recién. Las empresas pequeñas, una empresa con menos de 500 empleados. Muchas empresas no tienen esa cantidad de empleados. A dos años. En septiembre del 2017, tu empresa ya debe contar con un manual hard PC y ese procedimiento implementado. Y todas las demás, este año. En septiembre del 2016, empresas como Camposol, Viru, Damper, todas esas empresas ya tienen un individuo calificado. Todas las empresas ya están implementando actualmente ese nuevo enfoque. Ahora lo comenté. La FDA, en cooperación con un instituto norteamericano, el Instituto Tecnológico de Illinois, estandarizó un curso. El curso tiene una duración de dos días y medio. En donde manda a revisar el manual del hard PC paso a paso. De aprobar, la persona es nombrada a individuo calificado y tiene reconocimiento en la FDA. Este curso, como lo mencioné, es un curso oficial que tiene reconocimiento en la FDA. Ahora, la FDA no puede llegar a todos los países a capacitar a todo el mundo. ¿Qué ha hecho el FDA? Creó dos, son dos cursos. Uno para líderes y otro para individuos calificados. Los líderes pueden enseñar a individuos calificados. En la actualidad hay tres empresas que han traído ese curso y lo están dictando. Ya bien, ha habido dos fechas en mayo, en junio. Y se esperan más fechas. El curso sí tiene un costo elevado. Bueno, ya, si no les aburro, el último punto. Bueno, lo pueden ver en la... Eso solamente era para observar un poco lo que son los programas, actividades y demás eventos, herramientas que generamos en Perú. Es el programa PAN, de acceso al mercado norteamericano, donde está, es especializado. Aquí su definición. Esas son las actividades de difusión de la ley FISMA que yo les he explicado muy brevemente. Pero hemos tratado de llevar dos de esas normas finales a públicos masivos. Una dictada aquí en Lima y otra dictada en Trujillo con ayuda de Damper. Las herramientas. También dejo links donde pueden verificar los límites de plaguicidas de diferentes destinos, como son Estados Unidos y otros países de Asia y Europa. Herramientas. Mejor dicho, documentos oficiales generados por Perú, por diferentes consultores, para que puedan acceder a más información sobre el mercado norteamericano. Todo está en links para que puedan ingresar fácilmente. Y es una herramienta que vamos a sacar seguramente a finales de este año, llamada requisitos de acceso al mercado. Que es muy parecida a la de Senasa, pero mucho más visual y con mucho mayor contenido. No es por decir menos. Eso es lo que va a contener. Requisitos sanitarios, requisitos fitosanitarios, LMR, normas de etiquetado, embalajes. Requisitos voluntarios, requisitos de LFA, para productos orgánicos y entre otros. Luego aquí tenemos otros documentos que hemos elaborado. También dejo los links que son aquí de requisitos sanitarios y fitosanitarios para exportar alimentos a Estados Unidos. Y una novedad que hemos venido elaborando este año, que son las circulares informativas, donde hablamos con mayor detalle sobre estas normas finales. Por ejemplo, estas dos, que es la circular número 2 y 3, que habla sobre la ley FISMA y sobre el hard PC. Y aquí también dejo el link para que ya puedan acceder a este contenido. Y lamento que no hayas tenido más tiempo. Muchas gracias.